Yo llevo defendiendo desde verano que la inflación se iba a estabilizar en torno al 7,5% y es donde está. Y me voy a explicar por qué no está en el 7,2%. Hay un efecto muy importante en la factura eléctrica y es que el INE solo computa el precio regulado, el PVPC, que como sabéis afecta al 40% de los hogares. El otro 60% está en el mercado libre. Ese mercado libre está creciendo porque las renegociaciones de contrato llevan crecimiento de doble dígito y por, no lo olvidemos, el tope al gas, la famosa línea de compensación por real decreto, no sé qué, barra no sé qué. Eso es un incremento de coste que a veces es hasta el 60% de la factura y que no está reflejado en los datos del INE. Con lo cual, yo creo que está en el 7,5-7,6%. En realidad, eso no es un buen dato porque recordemos, el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo es el 2%, es decir, multiplicamos por 3 eso. Y además, en España, que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de compararlo con la Unión Europea, la inflación empezó a crecer antes que la Unión Europea. Nosotros, a finales del verano pasado, bueno, antes del verano, ya empezamos a ver los primeros síntomas de la inflación y en la Unión Europea no había ni rastro. ¿Eso qué significa? Que tenemos un efecto base a favor. Como empezamos a crecer antes, los precios ahora, aunque siguen creciendo, claro, crecen menos porque ya han crecido el año pasado. Con lo cual, lo tenemos que tener muy en cuenta. La renta disponible de hogares y la competitividad de las empresas, yo creo que no está mucho mejor en España que en la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa. De aquí a 4, 5 o 6 meses, que es cuando ya la inflación empezó a arrancar en la Unión Europea y ahí podremos hacer comparaciones reales. Mientras tanto, insisto, el dato de inflación no es positivo, la inflación no cae, como mucho se modera su crecimiento y, sobre todo, no está recogiendo la situación real de los hogares españoles en su factura energética.